Bueno Gon, aquí estamos en el Open Demand, en la carpa de hoy 18 y te quería preguntar cómo es la vida de Estados Unidos, qué ves diferente en el web.com y en el PGA Tour respecto al European Tour ¿Qué veo diferente? Bueno, a ver, el WebM y el European Tour me recuerdan mucho uno al otro en cuanto a camaradería Yo creo que el ambiente es mucho más distendido, es todo más amigos, más colegueo, más grupo Mientras que en el PGA Tour el mundo, vamos, cada uno va a su bola Y entre el PGA Tour y el European Tour, bueno, pues el European Tour tiene, qué viajas más Es un poco más, logísticamente es más complicado, ¿no? De todo más cercano, ¿no? Es, bueno, en América mucho más cercano, logísticamente más fácil, más dinerito Y luego más competitivo, yo creo que los top, top, top son buenísimos tanto en Europa como en Estados Unidos No hay duda, pero sí es verdad que el grueso del field yo encuentro que es mucho más fuerte en el PGA Tour Que es de lo que es en Europa, también es verdad que a mí me ha coincidido jugando muy mal Pero yo creo que esa sería la gran diferencia Y me has echado de menos jugar en Europa estos años, ¿qué tal ahora que has vuelto al European Tour? ¿Qué sientes? Siento gustito Sí, ¿no? No, hombre, siempre, siempre, siempre apetece volver a los orígenes El European Tour es mi casa y, bueno, cuando estoy aquí con vosotros Que sois mis amigos, con Álvaro, contigo, con Felipe Aguilar O sea, con los españoles, con los argentinos Pues no cabe duda que me siento como en casa Buen rollito Y ahí hay buen ambiente y al final, pues, bueno, sí De aquí disfruto Pero como sabéis yo tengo la espinita esa del PGA Tour y hasta que no me la quite no... Bueno, has empezado bien en el PGA Tour No voy a parar Este año la consigues por el hueco, hombre Ojalá, ojalá, pero luego no es solo que conseguirla Luego hay que mantenerla y hay que hacerlo bien, que ese es mi objetivo O sea, mi objetivo no es solo conseguirla, sino que me gustaría ganar algún montón de hoy en el PGA Bueno, materia prima hay Bueno, y tú cuéntame, a ver, ¿cómo va tu primer año? Bueno, no es tu primer año, pero ¿cómo es tu vuelta al European Tour? Bien, la verdad, me he sentido bastante cómodo las tres semanas que he jugado He jugado muy bien, me ha faltado, la verdad, meter algún pad Y nada, era la verdad que muy semana especial Porque aquí es donde conseguí la tarjeta en Oman Y es un campazo, como has podido ver hoy Juegas todo tipo de palos Grandes pares 5, grandes pares 4 Los pares 3 son increíbles Y yo creo que es un campo donde la verdad que hay que hacer todo bien, prácticamente Desde el TID a tiros a green Los greenes pueden ser a lo mejor un poquito difíciles de leer por la hierba que tienen Y nada, vamos a tener creo que un tiempo espectacular O sea que, nada, a aprovechar Yo creo que, desde luego, de los campos de Norman que he jugado A mí me ha parecido de los mejores y no al mejor Y las condiciones, impecables Yo he ido sin ver un campo así en el European Tour mucho tiempo Así que nada, yo esperaba que me cuentes Que quería que me contabas el secreto Tú que has jugado bien aquí Y aquí fue donde cerraste tu tarjeta para este año Que me contabas el secreto Pero bueno, ya me has dicho bastante Así que te voy a preguntar mejor Ahora que llevo JT auto sin estar por Madrid A ver, ¿cuál es tu campo favorito? ¿Cuál dirías que ahora mismo que es el mejor campo de Madrid? De Madrid Uff Yo, hombre, a mí me gusta mucho cuando lo he jugado a la Moraleja 3 Es un buen campo Que no lo conozco, ni el 3 ni el 4 La Moraleja 3 la verdad que es espectacular Y es muy divertido Pero yo me voy a tirar para casa Y voy a decir por el taller o el campo de abajo Que le tengo mucho cariño Y la verdad que nunca he sacado un torneo ahí Pero sería... Bueno, este año se fue el campeonato de España de absoluta amateur Y seguro que los que jueguen lo van a disfrutar un montón Bueno, pues nada, Pip Pues nada, que tengas mucha suerte esta semana Y a ver si nos jugamos el torneo el domingo Que nos lo vamos a dar mucho Compartimos habitación, compartimos puertas de práctica Ahora solo falta que nos pongan juntos jueves y viernes Y ya al final de la semana ya no nos aguantamos A ver si es verdad Bueno